Prepárense mi gente Hay mucha gente que va por ahí Desacreditando a mi país Diciendo cosas que no son real Porque nuestra imagen quieren empañar Diciendo cosas que no son real Porque nuestra imagen quieren empañar Por eso salgo en defensa aquí De la gente buena que tiene mi país Por eso salgo en defensa aquí De la gente buena que tiene mi país Un pueblo humilde y trabajador Que se levanta antes de que salga el sol Un pueblo humilde y trabajador Que se levanta antes de que salga el sol Yo no lo niego y lo digo con honor Que dominicano 100% soy Yo no lo niego y lo digo con honor Que dominicano 100% soy Y moriré Dominicano, dominicano Orgullosamente dominicano Yo soy dominicano Dominicano Orgullosamente dominicano Dominicano, dominicano Orgullosamente dominicano Y me siento muy orgulloso De haber nacido en mi patria Arriba mi bandera Arriba mi bandera ¡Gracias! ¡Gracias! T Henrique! ¡Gracias! ¡Gracias! Es precisamente dominicano Y nos sentimos muy orgullosos de nuestra gente Nuestros peloteros de grandes liga Nuestros artistas Nuestra gente de trabajo Nuestros empresarios Porque somos un pueblo humilde y trabajador Y sobre todo ¡Durísimo! Y si usted quiere saber lo grande que son los dominicanos Pregúntale a Carlos de Martínez Y si usted quiere saber lo grande que son los dominicanos Pregúntale a Carlos de Martínez ¡Machete! 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 ¡Arriba mi bandera! Pregúntale a Carlos de Martínez Pregúntale a Carlos de Martínez